Buenas noches Madrid, se convierte en la capital del cine, la televisión y el teatro. Juntos estamos en la fiesta más divertida del séptimo arte en nuestro país. Nueva edición de los fotogramas de platas con actores y actrices de cine. Ahí estáis viendo a Toni, a Costa y a muchísimos rostros más que van a pasar por este fotocall como Penélope Cruz, Javier Bardem, enseguida no os lo perdáis aquí en Juntos. ¿Qué ganas teníamos de estar ahí juntos en esa alfombra roja? Primeros premios fotograma de plata presenciales. Con público y poder aplaudir y estar ahí y darse abrazos. No, abrazos no. Previsiblemente imagino que todavía no. Lo que se va a repartir son muchos premios. ¿Todavía vamos con Bozal? Sí, con Bozal. Como ha dicho ahora, se van a repartir por lo menos muchos premios. Sí, qué bien, qué ganas de verlos a todos. Además unos premios muy completos porque reúnen cine, series y teatro. Pero que también hay que dar premios al teatro, es muy importante. Viva el ocio, viva el ocio, eso que nos ha mantenido ahí. Y el reconocimiento a Ana Belén. Olé. Sí. Y a su trayectoria. Y Toni, 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 a Costa. Toni, a Costa, ¿qué va a conducir? ¿Va a conducirlo? En fin, que le vamos a contar absolutamente, el año pasado. Le vamos a contar todo lo que va a pasar ahora que no nos escucha nadie. Con el tema de las fobias, ¿cómo vamos? Pues yo, yo no, yo lo estoy superando. ¿Cuál? ¿Y qué? Que llevo muchos años. Creo que se llama ornitofobia, la fobia a los pájaros. Eso le pasa a mucha gente, es común, pero ¿te pasó algún episodio...? Sí, 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 con cinco años. Mi padre, que yo le quiero mucho, pero que a veces se equivoca, ¿no? Ya que ya se equivocó muchísimo. Me puso así en una plaza, compró dos paquetes de comida, me roció y miraba de repente una nube de palomas. Y hombre, pues un poquito de susto tengo cada vez que... Te ayudaremos a superarlo. Pero lo estoy superando, ¿eh? Sí, sí. Y juntos nos esperamos que uno. Oye, por cierto, Macarena, estás muy concentrada. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Bueno, la verdad es que un poco. ¿Pero? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dar? ¿Un pregón? Hombre, es que ya un pregón lo podemos ver cualquiera. Ya tocaba porque ya una se lo está mereciendo. Es divertidísimo. Pero claro, después de verlo de Ángel Garó, cualquiera podemos aspirar a eso. Sí, hombre, con ímpetu, con pasión, ¿no? Desde luego. Pues yo no sabría saber lo que ha hecho de Ángel Garó. Amayna sus gemidos con cielos de ráfagas madrileños. Y virgen de los remedio, qué pequeño niño llevas, patrona tú de Alcorcón, que con mirada de amor nos asombra tan coqueta. Abrazado, con su manto, con el Espíritu Santo, frente a la Madre de Dios. Como si Velázquez hubiera vuelto a pintarlos. Cuando el señor Nazareno llega a la calle Madrid, la alegría le desborda aparcando su sufrir. El pregón que ha sorprendido al mundo. Hoy, en Juntos, las mil y una caras de Ángel Garó. Silvia Gambino ha perdido la vida a sus 57 años tras padecer un cáncer. Era un cáncer que, por cierto, muy poca gente conocía y que durante el día de hoy, después de que se produjera su fallecimiento, ha comunicado a través de redes sociales su ex marido, Alberto Closas. Durante el día de hoy, su cuerpo se ha encontrado aquí en la sala número 2 del tanatorio de San Isidro. Si bien es cierto que su familia ha pedido expresamente que no pueda acceder nadie ajeno a su familia a la sala. De inmediato les contamos cuándo va a ser el velatorio. Necesito tus abrazos, necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, ahora más que nunca, juntos, siempre, siempre juntos. Muy buenas noches. Arranca la Semana Fantástica de Juntos. Estamos seguros de que todos ustedes conocen a alguien muy curioso, que habla rápido, perfeccionista y con miedo al fracaso. ¿No? No, no me mires así que no hablo de ti. Ah, vale, perdón. No. Hablamos de personas que tienen un cociente intelectual muy alto, los superdotados. Y puede que piensen que tener una inteligencia por encima de lo normal solo tiene ventajas, pero no, Tony, también implica algunos problemas. Sí, por eso es fundamental reconocer a tiempo cuando nuestro hijo es superdotado cuenta con talentos precoces. Según la OMS, se considera superdotado aquella persona, aquel niño que tiene un cociente intelectual superior a 130. La media estaría aquí, en unos 100, casi todos estamos en los 100 puntos. El 2% de los niños en el mundo son superdotados. En España, apenas un 0,33%, es decir, unos 140.000 en nuestro país. Y este que van a ver es el perfil de un niño con altas capacidades, porque aprende muy rápido, su memoria es envidiable, prácticamente no se les olvida nada. Y muchas veces también tienen conversaciones de adultos y, de hecho, suelen empezar a hablar antes que el resto de niños. Los niños, paradójicamente, pueden tener problemas en sus estudios, se aburren en clase y se sienten diferentes. Ni ellos ni sus padres saben por qué. Por ello es fundamental detectar estas altas capacidades. Y atención ahora a esta historia. Se llama Adara Pérez. Adara Pérez. A sus 11 años sueña con ir al espacio y está trabajando en ello. Está estudiando dos carreras y es toda una figura en México. Tiene el cociente intelectual de 162, supera por dos a Einstein y a Hopkins. Ana, la verdad es que todo el mundo considera que tener un hijo superdotado es una gran noticia, pero no siempre es así. Implica un sobresfuerzo, ¿no? Sobre todo educacional. Son niños que requieren de muchísima estimulación. Son tan curiosos que son como pequeños investigadores en potencia. Y hay que poder satisfacer toda esa demanda que ellos requieren. Fijaos, además hay otro hándicap y es que hasta los 7 años más o menos no podemos hacer un diagnóstico certero. Y por el camino se van confundiendo con un niño hiperactivo, con un niño con TDA, cuando nada más lejos de la realidad. ¿Qué pasa? Que es verdad, suena muy bien. Todo el mundo quiere tener un hijo como muy inteligente ya, pero no olvidemos que al final el hecho de ser un poco más difícil, quizá, no todos, pero puede pasar más distraído. Parecer casi a veces indisciplinado, porque soy muy contestón, porque hago muchas preguntas, incluso demasiadas. Parecer más disperso e incluso generar en el grupo ciertas disrupciones en el aula, hace que por desgracia, por incomprendidos ellos, acaben a veces siendo rechazados por el grupo y acaben acumulando secuelas que después perjudican a una parte emocional fundamental, que es la construcción de la autoestima. Hay una parte importante también, y es que hoy en día ya no hablamos solo de superdocia, sino de altas capacidades. Y es que hay que tener en cuenta el CI, por supuesto, pero también las inteligencias múltiples. Y hay muchísimos más matices para considerar que un niño tiene efectivamente ese perfil creativo de alta capacidad. Es curioso, Sonia, cuando hablamos, porque creo que lo has comentado justo antes, cuando hablamos de los superdotados, las estadísticas abruman porque el problema es que hay muy pocos identificados y eso es lo que conlleva parte del fracaso escolar. Claro, porque hablamos a nivel mundial y de repente en España, oye, el nivel es bajísimo comparado con el resto del mundo. Claro, es bajísimo porque aquí no se diagnostican las altas capacidades. Es dificilísimo. Si quieres que se diagnostique, son los padres los que tienen que ir, buscar y pelear. Es difícil que en los colegios, per se, hagan estas pruebas a los niños. De todas formas, Ana, me gustaría preguntarte porque, claro, yo entiendo que tiene que haber distintos niveles. Escuchábamos, por ejemplo, la historia de esta niña en México, decíais que está estudiando con 11 años dos carreras. Yo lo escucho y no pienso qué suerte tienen sus padres, ni siquiera ella. Pienso, esta pobre niña no está teniendo una vida, no se está pudiendo juntar con niños de su edad ni disfrutando de los 11 años como cualquier otro niño. Hay que buscar el punto de equilibrio para proveerla, esa estimulación que necesita, para darle respuesta a esa sensibilidad especial que tiene y a la vez no desvincularla del proceso de socialización. Qué difícil gestionar eso. Y en los colegios, ¿qué pasa? Que no hay medios, no hay tiempo y al final los padres tienen que ir a un centro privado y pagarlo, porque es que no hay más recursos. Pero es importante hacer estas pruebas para detectarlo de una manera, bueno, previa, en la educación inicial de los niños. ¿Por qué no se hace? No se hace... ¿Es muy caro, es complicado el proceso? No es complicado, lo podemos hacer en un centro como el mío en tres horas y un informe está redactado en otras 5, 6, 7 horas. No es tantísimo esfuerzo, pero un colegio no tiene esa disponibilidad para hacerlo para todos los niños que sean sospecha de. Ni siquiera tampoco hacen el diferencial con el TDA, que no disponen de tiempo suficiente. El problema no es hacer la prueba, el problema es los recursos que hay que tener después, una vez entiendes y aceptas y está diagnosticado un niño con esas altas capacidades. En la Comunidad de Madrid, para decir la verdad, una vez hay un diagnóstico certero, hay un protocolo de actuación rapidísimo en el cual el niño enseguida pasa a formar parte de un proceso integral de educación en el cual se satisfacen todas sus necesidades. Bueno, pues si hay alguien que sabe bien lo que implica ser, y ojo, educar también superdotados, es Marina Jensen y sus dos hijas, Marina de 15 años y Laura de 9 años. Muy buenas noches a las 3. No sé si es lo mismo... Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marina? No sé si es lo mismo ser superdotado que tener altas capacidades, porque la propia Ana Villarrubia nos establecía alguna diferencia. A ver, altas capacidades y superdotado es más o menos lo mismo. Altas capacidades es un término más nuevo, más moderno, y superdotado es el término más clásico, más antiguo. Superdotado engloba una inteligencia que abarca todas las áreas de conocimiento que puede control, mientras que altas capacidades se aplica a campos más específicos. Es decir, se puede tener talento en matemáticas, talento en música, mientras que superdotado es un porcentaje más pequeño de la población y que es una inteligencia que engloba todo, que puede con todo. Las altas capacidades son talentos también. ¿Tú como madre crees que se le da la importancia que se merece a las altas capacidades en nuestro país? No, no, y esto es una pena en general para el país, para los españoles, para los madrileños, ya que estamos en un programa que emite en Madrid. Es una pena para todos, porque estos potenciales que se pierden no los perdemos las familias que tenemos niños con superdotados, lo pierde toda la sociedad, lo pierde todo lo que es el país, porque realmente el desarrollo de un país, el motor del progreso son estos niños, son estas personas con otras capacidades. Entonces, si nosotros los frenamos y no los apoyamos, estamos haciendo un nutrimento para el país. Queremos que haya vacunas en una pandemia, queremos que no haya inflación. Bueno, pues queremos que se desarrolle económicamente. Si el país no se desarrolla es porque no estamos ayudando a estas personas, que son las cabezas, las inteligencias que tenemos en este país. Mira, es que viene bien porque estás hablando de las cabezas inteligentes. Esta pregunta va a ir para tus hijas, para Marina y también para Laura. ¿A vosotras esto os ha provocado problemas en el colegio? Es decir, ¿os han llamado listillas, vuestros compañeros os han metido con vosotras? ¿A listillas no me han llamado en mi vida, pero me han llamado muchas otras cosas? He pasado por cinco colegios y el primero de ellos, bueno, en realidad dos, fueron por bullying extremo, en uno fue aislamiento social, y en el otro bullying por muchos nombres, me llamaban maldición blanca, entre otros. Luego aprendí a imitar a mis compañeros y me fue muy bien, pero luego en el paso al instituto tuve problemas más bien académicos, porque no tenía libertad como para elegir qué quería estudiar yo, ni poder desarrollarme en los ámbitos en los que tenía mucho interés para ya ponerme a producir, por ejemplo. Y tuve que volver a cambiarme de instituto para estar mejor. Es que, a ver qué dice la pequeña Laura. Yo pues a veces, bueno, en algunas clases me aburro un montón y se me dan mal. Y, bueno, en general estoy bastante bien, yo creo. Tengo amigos, aunque es verdad que siempre me he sentido como diferente de los otros alumnos o compañeros o lo que sea. Y también, bueno, tengo amigos, pero en general estoy bien, pero eso. Sois una familia completa, en casa todos tenéis altas capacidades. Yo no sé cómo, a la hora de buscar pareja, Marina, ¿es importante que sea también una persona inteligente, tan inteligente como tú? Bueno, pues ya ves que yo estoy rodeada y a lo mejor han salido dos porque mi marido también lo tenía. Entonces, una persona busca a otra persona que es afín. Yo buscaba una inteligencia pareja a la mía. Entonces, para temas de los que hablar, para intereses afines, para una forma de profundizar en los temas que sea un poco más, que sea diferente, yo lo buscaba instintivamente. Y sí, sí que da importancia a la inteligencia. A lo mejor hay otros elementos que también les das importancia, una sensibilidad extrema que tienen las personas de altas capacidades, que no solo inteligencia, también son personas muy sensibles. Marina, ya que sois familia, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a unos padres entonces que descubren que tienen un hijo con altas capacidades? Yo les diría que tienen una inmensa suerte que la aprovechen porque la vida es una oportunidad, pero para estos niños es una gran oportunidad porque es un potencial a desarrollar que puede generar unos frutos tremendos que todos podemos aprovechar y que se pueden aplicar a la sociedad para hacer cambios y demás. Les diría también que van a tener un montón de problemas de adaptación y en ese punto quiero remitirles a la asociación más importante para nosotras, es la que más nos ha ayudado, es la asociación más importante en España, AES, la Asociación Española para Superdotados y Personas con Talento. Yo lo remito directamente a su presidenta, que es Alicia Rodríguez Díaz Concha, que es una persona maravillosa porque es que le preocupa a los superdotados, los atienden maravillosamente bien. Entonces yo les remitiría allí porque los problemas que van a tener los van a resolver enseguida en esta sociedad. Pues Marina, muchísimas gracias. Marina y familia, gracias a las tres. Desde luego que vosotros tenéis suerte porque lo habéis identificado y desde luego vais a explotar ese talentazo que tenéis. Os lo agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues el mensaje que traslada Ana es evidentemente claro. O sea, se necesita al fin y al cabo una cierta guía. Sí. Una guía, alguien que también te explique de qué forma da respuesta a esa estimulación que necesita. También cómo manejar la elevadísima sensibilidad de la que hablaban. Son niños que resuenan y empatizan emocionalmente con sus hermanos y con sus padres de forma espectacular hasta un punto en el que ellos mismos pueden llegar a sentirse desbordados. Y los padres pueden también no comprenderlo y el problema es ese, precisamente. Que lo que en mí es incomprensión fuera a generar rechazo, que es lo que contaba exactamente esta niña. Bueno, esta adolescente. Bueno, súper dotados o no, yo creo que todos le tenemos miedo a algo en la vida. Es así, es un mecanismo de defensa para combatir posibles consecuencias negativas que no queremos vivir ni sufrir. Claro, el problema es que cuando eso se descontrola aparecen lo que se llaman las fobias, es decir, los miedos desproporcionados a cosas o situaciones que son algo más cotidianas. Y Miguel Ángel, por lo visto, las hay de todo tipo. Sí, sí, las hay para todos los gustos. Hay miedos que nos afectan en el día a día y otros que aparecen de manera así más puntuales. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, la nomofobia. Esta seguro que les suena porque es un miedo muy de nuestro tiempo. Es ese pánico irracional a no tener acceso al móvil o a internet y que viene producido precisamente por un uso excesivo del teléfono. También está la ergofobia, es decir, miedo al trabajo, pero no es lo que sentimos los lunes cuando nos suena el despertador. Se traduce más bien en un pánico que llega a provocar ataques de ansiedad antes, durante o después de la jornada laboral. Y también tenemos la vasofobia. Se da en aquellas personas que padecen un pánico a cualquier caída que les pueda provocar un daño. Hay otras fobias muy relacionadas con las supersticiones. Se dice que en la tele no hay que vestir de amarillo, pero aquellos que sienten xantofobia, pues sí, tienen miedo al color amarillo, pero probablemente asociado a algún trauma. Es un color que se relaciona con la enfermedad o con la palidez. Y la triscaidecafobia puede llevar a alguien a no elegir cosas por contener el número 13 o ni siquiera ser capaces de pronunciarlo. Pero ustedes, por ejemplo, son personas ordenadas o desordenadas, porque sepan que la ataxofobia la sufren aquellos que no pueden ver algo desordenado. Muchas veces este miedo se sufre en pareja. Claro, ¿quiénes no tienen este miedo? Pues aquellos que son filofóbicos, es decir, que tienen pánico a enamorarse. Y es gente que suele evitar tener una relación sentimental, a menudo provocada por alguna experiencia traumática en el pasado. Pero la fobia por excelencia es la fobofobia. Es decir, el miedo a tener miedos. Pero en los últimos tiempos se ha acuñado el término ecoansiedad. Y esto se da sobre todo en los jóvenes que sienten una preocupación por las condiciones medioambientales y el futuro que le espera. Según una encuesta del diario The Lancet, el 56% de los jóvenes entre 6 y 25 años cree que la humanidad está condenada. Vamos a ver, los madrileños. En la calle, Raquel, ¿tú tienes alguna fobia? Miguel Ángel, yo tengo catisofobia. Me da pavor estar sentada mucho tiempo, por eso siempre me veréis en pie preguntando a los madrileños. ¿A qué tienes fobia? A los perros que no conozco. A los chiburones. A la oscuridad. La araña. A la multitud, a ver muchas cabezas por ahí un poco así descontroladas. El miedo al vacío. A los payasos. Me he encontrado con dos chicas que tienen un miedo difícil de llevar. ¿Vosotras qué sois? Ergofóbica. Tienen miedo al trabajo, ¿y cómo se lleva eso? El reloj no pasa. ¿Cómo es esa sensación? El calofrío, ¿cómo te da ansiedad? Temblor. Un poquito las gaviotas, porque una vez estaba yo en un restaurante y no paran de venir gaviotas, gaviotas y una casi me dan la cabeza. Las personas con los ojos violeta. De chico me mordió uno y quedé ahí tocado, digamos, para decirlo así. Es más, acá en la cara tengo las cicatrices. Odio tocar los tomates, lavarlos, todo. Te dan miedo. Esa textura así pegajosa. ¿Y cómo descubriste tu miedo a los tiburones? En la película. De miedo lo veía y me espantaba. Así que escuchad la canción de Baby Shark. Bueno, hay de todo tipo, lo hemos visto. Sonia, tú nos habías confesado antes que te daban fobia los pájaros, pero por un trauma. Sí, sí, yo tengo clarísimo que no es un miedo, sino que es una fobia, porque de hecho yo me he tirado muchísimos años que cambiaba de acera cuando veía una paloma, se me aceleraba el corazón, empezaba a sudar, lo paso realmente muy mal. Pero es algo que he intentado razonar, porque yo creo que todo, ahora me dirá que no, pero yo creo que todo se puede llegar a superar con un buen trabajo. Siempre que tengo oportunidad, hago esfuerzos por acercarme, por tocar, porque además a mí me gustan mucho los animales, pero de verdad que es algo que es muy difícil controlarlo. Es un ejemplo terapéutico, Sonia. En esa línea, ¿es porque utilizamos en exceso la palabra fobia cuando en realidad hablamos de miedo o realmente hablamos de fobias? Lo decía justo ahora hace un rato. La fobia a la que apuntaba Sonia puede casi entrar dentro de esa tipificación, porque puede ser incapacitante, puede causar un malestar, una agitación que sea clínicamente significativa y porque sobre todo hay un punto fundamental, me aleja de mi normal desempeño en actividades cotidianas, es decir, me impide, me obstaculiza conseguir objetivos y me quedo bloqueado ante cosas que yo querría poder hacer y no puedo. ¿Qué pasa? Que a veces hablamos de miedos. En cualquiera de los casos, cuando no reunimos este cuadro, es importante abordarlos. ¿Por qué? Porque pueden ir a más, igual que apuntaba ella. La fobia es aprendida, por supuesto, y también puede desaprenderse. Hay todo un proceso de desensibilización. Me he sensibilizado ante un estímulo, me desensibilizo con un protocolo de actuación de la mano de un terapeuta normalmente y lo acabo consiguiendo en la mayor parte de los casos. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí confundimos fobia con miedo, sí, pero hay cada vez más fobias. Somos una sociedad cada vez más tocada a nivel psicológico. En los últimos dos años sí que las hay. Y esto aún está directamente relacionado con la pandemia que nos ha hecho más vulnerables. Sí, y mira que yo quería ir hoy por la parte crítica con mi generación, con los jóvenes, con la siguiente más todavía, porque es verdad que hay estilos educativos cada vez más permisivos y no contribuyen en nada a construir seres adultos robustos, capaces para la vida, capaces de gestionar conflictos y emociones. Es verdad que no. Pero no podemos olvidar que en los últimos dos años nos hemos enfrentado a cosas a las que antes jamás pensamos que teníamos que enfrentarnos. Y hemos obstaculizado también, impedido, procesos de socialización. Chavales en edades tan sensibles, en las que antes era de la fobia, sobre todo de tipo social, porque se han tenido que alejar del mundo en momentos en los que estás construyendo tu identidad social. Claro, pero me encanta que cuentes eso, porque yo solo tengo una pregunta rapidísima. Es, ¿qué haces con un niño que tiene miedo? ¿Le obligas a enfrentarse a su miedo o lo alejas? Porque es verdad que tenemos tendencia a alejarlo de lo que les asusta, pero ¿les hacemos más débiles? Pues fácilmente, le acompañas. Le acompañas, no le haces de cobijo, no le refugias, porque entonces es un falso refugio, una falsa protección. Le acompañas para que en su vida eso no sea un impedimento. Bueno, nos queda en el tintero la pregunta de si las psicólogas tienen fobias o no, pero las vamos a dejar ahí. Así que lo que vamos a hacer es pasar de las fobias a los delirios. No. A ver, nadie va a descubrir a estas alturas, por ejemplo, que Resines es un hombre que tiene un carácter muy marcado. Lo que no sabíamos, quizás hasta hoy, es que su estancia en la UCI se debatía entre la vida y la muerte mientras deliraba tanto que ha pedido disculpas. Macarena, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, casi un mes después de darle el alta, Antonio Resines ha contado lo mal que lo pasó durante los 36 días que estuvo ingresado en la UCI a causa del COVID. Y es que fue una experiencia tan mala que solo quería morirse, aseguraba el actor, y que llegó a pedir a los médicos que por favor le pegaran un tiro, que ya él se encargaría de dejar constancia ante notario que lo había pedido él mismo. Además, cuenta que sufrió alucinaciones muy severas hasta el punto de insultar a médicos, enfermeras y a cualquiera que pasase por su habitación. Tras despertarse, dice que se pasó cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo. Afortunadamente, el actor se encuentra cada vez mejor y poco a poco está empezando a retomar sus compromisos profesionales. Gracias, Macarena. Habría que ver de todas formas cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros si pasa 35 días en la UCI, porque además, Ana, es una mala combinación, entiéndaselo de mala medicación más aislamiento. Lo previsible es que lo mínimo que te pueda ocurrir son delirios, por ejemplo. Me estás reuniendo todos los factores de vulnerabilidad posibles. Siempre se ha dicho, y lo sabemos todos, que una persona mayor, cuando tiene ya un deterioro cognitivo, se desubica mucho en los hospitales. Pero es normal, se refiere a eso porque requieren de rutinas muy estables y eso también pasa por un escenario de vida muy ordenado. ¿Qué le pasa a él que no entra en la UCI con un deterioro cognitivo? Bueno, primero, que estar hospitalizado es un factor de estrés en sí mismo, en sí mismo, como tú bien decías, que genera confusión y que genera miedos. Segundo, que no se ha tenido en cuenta, aún no sabemos del todo y se está investigando bastante hasta qué punto el COVID, los procesos inflamatorios del COVID han causado también daños a nivel neurológico, que no significa que sean irreversibles, pero los han causado. Y en tercer lugar, está en un contexto que elicita todo tipo de síntomas, todo tipo de desestabilización emocional, psicológica y psiquiátrica. ¿Por qué? Porque es el mayor factor de estrés. Me enfrento a la muerte, al desvalimiento. No hay nada peor que eso, no hay nada más desbordante que eso. No hay nada peor que eso, no hay nada más desbordante que eso. Rosita Cascalejo nos hizo reír y mucho. No siempre era sencillo estar casada durante 15 años con Santiago Urralde y, aún así, es como vamos a recordar a Silvia Gambino. La actriz ha fallecido con tan solo 57 años. Hoy en el sanatorio de San Isidro su familia se despide de ella. Alberto, buenas noches. ¿Estás allí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Arán Vidal. Efectivamente nos encontramos aquí en el sanatorio del Parque de San Isidro porque aquí es donde durante el día de hoy ha estado el cuerpo de Silvia Gambino. Una curiosidad, acabamos de ver ahora mismo cómo salían los últimos miembros de su familia porque durante todo el día han querido que la despedida sea lo más íntima posible. Apenas seis personas han salido por esta puerta porque no han querido que nadie del mundo del espectáculo venga a despedirla en el día de hoy. Pero esto no significa que no vaya a darse porque el próximo miércoles, según nos acaba de comentar, un miembro de su familia de 10 de la mañana a 7 de la tarde será la despedida. En ese momento sí, con todo el mundo de la interpretación, con todo el mundo del humor, aquí mismo en el sanatorio del Parque de San Isidro de Silvia Gambino porque otra cosa no, pero nos hizo reír y disfrutar mucho. Y aunque en el día de hoy la tristeza sea tremenda porque se ha marchado muy pronto, Arán, como bien comentabas, con 57 años y a causa de un cáncer, eso no significa que no la vayamos a recordar con una auténtica sonrisa. Así que ya saben, el próximo miércoles de 10 a 7 de la tarde, aquí en el sanatorio de San Isidro, el velatorio de Silvia Gambino. Gracias Alberto, al fin y al cabo el abrazo a toda su familia y el reconocimiento porque son muchos años de trayectoria con las matrimoniales y las escenas de matrimonio que nos hicieron reír y mucho. Seguro, y además seguro que hoy su figura está muy presente en una noche especial porque hoy es una noche de cine. En estos momentos están teniendo lugar en el Teatro Slava los premios Fotograma de Plata. Entre otros, Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a estar nominados. ¿Va a ser esta vez o no su gran noche? Bueno, pues la que seguro que se lo lleva es Ana Belén. Hola Raquel, buenas noches. Buenas noches, Arán Vidal. En breve saldremos de dudas y sabremos quién se alza finalmente con el fotograma de platas. Será Pes, su marido Javier, los dos están nominados en la misma categoría mejor actriz, actor de cine. Ojo que Bardem ya acumula 7 fotogramas y este sería el octavo. Está reunido a la cosa porque también están nominados Luis Tosar, Paco León, Blanca Portillo, Porma Isabel en los fotogramas de premio al cine, la televisión, al teatro, en todas sus categorías. Y aquí estamos viendo a muchos rostros conocidos, a Javier Cámara, con Santiago Segura también, a Paula Echevarría y, cómo no, a nuestro querido Pedro Almodóvar. Ana Belén, premio, fotogramas, homenaje esta noche para juntos. Buenas noches, Ana Belén, enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. He esperado, ¿verdad? Este super fotograma. Bueno, yo creo que esto cuando llegas a una edad es más esperable. Es más esperable. De todos modos, son tantos años y tantas veces que he venido a estas cenas, a estas cenas, a estos encuentros, fiestas, premios, porque yo creo que en todas las nominaciones he tenido fotogramas de plata. Incluso un año, muy al principio, donde se daban por música. Y tengo fotogramas por música. Siguen pasando rostros conocidos, que han pasado por este fotocall y nos han dicho todo esto. Jerte es de maestra de ceremonia. ¿Con qué nos vas a sorprender? He preparado un monólogo muy pequeñito porque voy a go with the flow, a ver qué pasa. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la paternidad? Lo mejor de la maternidad es ser Carmen Machi y que te inviten a irte a Isla Mauricio. Este es el argumento de Amor de Madre, la película que estrenamos a final de abril. ¿Qué te parece? ¿Cómo me lo he traído? La historia se repite segunda vez en los fotogramas y segunda nominación. Me siento muy honrado, de verdad, y muy contento, pero debo reconocer que me encantaría que se lo llevara Carlos. Sabes mucho de make-up, tú, ¿verdad? Bueno, tengo una maquilladora. Tengo un estilista que me ha dicho lo que me tenía que poner y una maquilladora que me ha dicho lo que me tenía que hacer. Mira, yo lo que quiero esta noche es que te lleves el fotograma, así que mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Quiénes sois, por cierto? De Juntos de Telemadrid. Un saludito para el programa. Un saludito para Juntos de Telemadrid. Los fotogramas que se premia al cine, al teatro, a la televisión. ¿Con qué se queda Blanca Portillo? Yo no puedo elegir. El teatro es una de mis pasiones, no lo puedo negar, pero bueno, en general me encanta hacer todo. Casi estreno el viernes, las niñas de cristal. Sí, tengo muchísimas ganas, o sea, estoy como eufórica ahora mismo. María, nosotros somos de Juntos, ¿vale? Sí. ¿Sabes quién es el padrino de nuestro programa? No. Alex. ¿Ah, sí? Es Alex González. Sí. Alex, por favor, estoy con María Pedraza, tu chica guapísima, y juntas te pedimos que vengas a Juntos. Pues mira. Dicho que da. Edu, perdona mi atrevimiento, pero me lo pide el cuerpo. Un abrazo. ¿Estás tan achuchable? Estoy achuchable. Sí. ¿Te sientes cómoda? Mucho, es un peluchito. Vente conmigo, vente conmigo. Voy contigo. Chao, chao, chao. Adiós, adiós. Muy bien. Oye, que entonces María se lo dice a Alex, ¿no? Sí, sí. Lo de que venga... Sí, es que no vamos a parar a vos. Llegará, llegará el día. Perdónanos, pero no vamos a parar. Oye, qué divertido este fotocall, ¿verdad, Sonia? Qué maravilla, lleno de actrices, qué alegría que vuelvan estas fiestas, estos premios, que vuelva a reunirse la gente. Además se les ve de buen humor, contentos. Todos tienen ganas de volver a esa normalidad que parece que no llega nunca, que han pasado ya dos años desde que se inició la pandemia. Y una pandemia que, por cierto, con un encierro, que yo creo que gracias al arte todos hemos salido medianamente cuerdos, ¿no, Ana? Porque al final es cierto que entre la lectura, películas, series... Si no cuerdos, cultos, cultos, ¿no? No, pero bueno, yo creo que ha sido un punto de apoyo para muchos en tantas horas de encierro, ¿no? Yo creo que es lo único de lo poco... La música. También el entretenimiento, perdón, es de lo poco que ha permitido vehiculizar, ¿verdad?, tantísima angustia y poder reconectar con sensaciones viejas. Me ha encantado, Ana Belén, que para mí es un ícono cultural y también intelectual de este país, ¿no?, y ejemplo de elegancia y sofisticación. Y ha dicho algo que me ha encantado, claro, llega una edad en la que ya te vas esperando este tipo de premios, pero no lo ha dicho con ningún tipo de crítica. Es que efectivamente es cierto y se lo merece eso y más. Una conciencia propia de la realidad. En fin, vamos con una de las noticias del día, del fin de semana, no sé si del trimestre o del año, pero bueno. Álvaro Falcó y Isabel Llunot, que ya son oficialmente marido y mujer. Ay, pues yo creo que los novios ya a estas horas estarán muy probablemente disfrutando de una inolvidable luna de miel. Y los invitados que son de alta sociedad, pues estarán retomando sus ocupaciones. Con Valle tendrán muchas y nosotros, el resto de los mortales, pues no paramos de analizar de arriba a abajo el bodorrio del año. Más de 200 invitados acudieron este fin de semana al enlace de Isabel Llunot y el marqués de Cubas, Álvaro Falcó. Entre ellos, nombres de la alta sociedad, como Alfonso de Borbón y su pareja Eugenia Silva, Alonso Aznar, hijo del expresidente, Manuel Martos y su hermana Alejandra, o la recién nombrada presidenta del grupo Inditex, Marta Ortega y su marido Carlos Torreta. También se dejaron ver los familiares de los novios antes de entrar a la ceremonia, los Falcó y los Chavarri. Pero no estaban todos. Los nombres más esperados del evento esquivaron a las cámaras. Ni Marta Chavarri ni Tamara Falcó entraron por la misma puerta que el resto de los invitados. Entre las grandes incógnitas que también pretendían guardarse estaba la del vestido de la novia. Con lo que no contaban es con un tremendo despiste de Íñigo Nieva. El novio de Tamara Falcó, embriagado por la emoción, subía esto a sus redes sociales. Unas publicaciones que dejaban ver el primer vestido de la novia, de corte clásico, y el que utilizó para el momento del baile. Uno de dos piezas mucho más desenfadado. La decoración de la íntima capilla también dejó de ser un secreto cuando un invitado publicaba fotos con detalles del lugar. Además, se desveló la decoración de las mesas para el banquete. Los novios las nombraron según sus lugares favoritos. Y un menú de excepción, a cargo del dos estrellas Michelin, Mario Sandoval. Hay como unos 20 bocados, que son especiales, y luego habrá un primer plato, un pescado, una carne y un postre. Como marca la tradición, tras los postres es el momento del baile nupcial. Y como invitados de honor, los del Río, ese dúo artístico al que todo rico que se precie invita al banquete para que llegado el momento suene la macarena. Los propios artistas confirmaron que en la fiesta de la preboda amenizaron el cozarro. Y esta foto en la boda demuestra que también en el banquete se arrancaron a cantar broche de oro a la que es, sin duda, una de las bodas del año. Yo creo que pasárselo bien, se lo han pasado bien en esta boda. Ojo, es verdad que todavía no hemos visto todos los detalles, sobre todo los más importantes, hasta la exclusiva, Sonia. Va a haber detalles muy bonitos que nos van a permitir soñar, es todo fantástico. Pero vamos a hablar de Duarte Falcó, que llegó el primo en vaquero, se echó un cuadro y no le dejaron entrar. Claro, esto pasa en cualquier otra ceremonia, en cualquier otra boda, y no hablaríamos de otra cosa. Es previsible que no le dejaran entrar, vista la etiqueta que llevaba, pero en cualquier caso después se cambió. Bueno, claro, porque le obligaron, pero llegó con su vaquero, sus plumas, en fin. Oye, y el momentazo, Sonia, del baile nupcial, en el que bailan la madrina y el padrino juntos, recordemos que tuvieron una relación, una fe, hace ya muchos años. Sí, pero bueno, como nos dijo María Eugenia Yagüel otro día, ¿te acuerdas? Bueno, es que ahí todos, como si todos hubiesen ahí, bueno, aquellos años locos, aquella Marbella de los años 80. Aquella Marbella loca, que al final hacía que todos se cruzasen un poquito, pero bueno, nada, todo en orden, todo bien, parece ser que es todo muy normal. Por cierto, iba guapísima con el traje, el segundo traje, para la fiesta. Bueno, lo que hemos podido ver, dos piezas así muy modernitas. Tú has tomado nota para tu boda, ¿eh? Sí, sí, ya me lo he apuntado. ¿Puedo preguntar yo hoy? ¿Puedo ser prevista? ¿Estás tomando notas las dos, no? Estamos tomando notas, sí, sí, bueno. Aunque ya un poquito dibujadito lo teníamos. Bueno, oye, a ver, que para tomar notas les animamos a que, bueno, tienen que estar, porque es obligatorio mañana, porque vamos a analizar mucho más sobre los estilismos. Y vamos a hablar de otros asuntos también interesantes, entre otras cosas de música y de la que fue una de nuestras estrellas más internacionales y además todo un mito de los años 50. Hombre, conquistó Hollywood con su sensualidad, su picardía y su gran descaro. Grandísimo, descaro. Porque esta noche en la música de mi vida, la gran diva del cine español, ya saben quién es, ¿no? Sara Montiel. Nació en Campo de Criptana y llevó a gala ser manchega, pero fue la capital donde consiguió convertirse en una estrella. Como una violetera, Sara llegó dispuesta a cumplir sus sueños. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Junto a figuras del cine como Bar Lancaster o Gary Cooper, Sara Montiel triunfó en Hollywood, pero la música también le ayudó a convertirse en un mito erótico de los 60. Un mito que algunos, como su primer marido Anthony Mann, llegaron a besar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Colmada de premios, llegó a ser una de las actrices mejor pagadas del mundo. En 1974 deja el cine y se vuelca en el teatro. Llegó incluso a presentar programas de televisión, pero en los últimos años su relación con el cubano Tony Hernández la convierte en personaje del corazón. Soy perseguida y soy calumniada por nada Porque soy yo, yo, quien disparas Porque soy yo, yo, quien lo pagas Porque soy yo, soy Super Sara Sara falleció en 2013 en su casa, dejándonos para siempre un legado lleno de talento y de sensualidad. Es que fue una de las actrices mejor pagadas del mundo prácticamente y es verdad que vamos a conocer algunos detalles de su hijo Zeus que no hemos conocido nunca. Yo tengo muchísimas ganas de verlo. De todas maneras, es un programa, la música de tu vida, un programa conducido por Inés Ballester que lo hace todo con muchísimo cariño, sabéis que yo la quiero muchísimo, no me lo voy a perder, pero además sí es un especial de Sara Montiel, yo creo que, en fin, todos aquí a Telemadrid. Y mucha nostalgia, ¿no, Ana? A mí me encanta este programa porque bucea en los orígenes de muchísimos referentes sociales que los damos por sentados, forman parte de la cultura popular, de hecho, a veces es un poco analfabeto si no los conoces, pero el origen se te escapa, a lo mejor, pero no lo has vivido, te lo han contado, simplemente tus abuelos te lo han transmitido, pero hace falta poderlo acceder directamente a ello. Sobre todo para ciertas generaciones que no lo han vivido. Un poco que tengas 35 años, igual ya no lo has conocido. Estamos todos deseando ver el programa especial de Sara Montiel, pero hay que esperar todavía un poquito, porque antes que vamos a ver... A ver, vamos a ver un resumen, porque es casi de 50 minutos del monólogo que se ha hecho, Ángel Garó, un pregón. Pero se lo contamos ahora. Bueno, pues Ángel Garó ha sido uno de los grandes protagonistas de este fin de semana, porque al humorista le pidieron que diera un pregón como bienvenida a la Semana Santa y les podemos asegurar que no solamente se entregó de lleno, sino también, como ha dicho Aran, como un buen alcorconero. Aquí le tienen a Ángel Garó en todo su esplendor, ejerciendo como pregonero de la hermandad nazarena de Alcorcón. Me vais a disculpar, pero estoy muy emocionado. Tranquilo, Ángel, no es para menos. No todos los días da uno un pregón en la mismísima Puerta del Sol. En la Catedral de Madrid. Si tú prefieres llamarla así, por nosotros, perfecto. Vengo como alcorconero a dar mi corazón. Ángel se ha preparado su discurso a conciencia. No quiere liarse y lo lleva todo apuntado. Esto es lo que yo siempre los pregones llevo. Y lo he caído aquí. Está viejo. Pero tiene mucha alma. No es la primera vez que el cómico habla para los alcorconeros y las alcorconeras. Tengo el grato recuerdo de que Alcorcón tiene un grato recuerdo de aquel pregón. Tiene que ofrecer algo... Nuevo. Renovado. Y vaya que sí renovado. Ángel lo da todo para ofrecer un show nunca visto. Después de dos años de pandemia, todo el amor que yo pueda entregar está señalado en este pregón. Fuerza, ímpetu, ganas. El artista usa la retórica como nadie. Alcorcón. Se convierte en un Jerusalén bullicioso. Pero al final logra su objetivo y conquista a su público. Porque Ángel Garó, ante todo, es... Andaluz y alcorconero. A mí me ha gustado mucho esa pasión que le ha puesto. Andaluz y alcorconero. Yo vivo en Alcorcón y encima, oye, pues le entiendo un poco. ¿Qué os ha parecido? Yo quiero aprender de él un poquito. ¿Verdad? Que entiendo el tiempo solo y al final me atropello. Y fíjate qué forma de mantenerte la compostura 50 minutos. A ver, yo creo que no es impostado. Me creo de verdad que le sale de dentro. No tengo ninguna duda que es muy natural y muy genuino en su estilo. A ver, compañeros vuestros periodistas, no lo digo yo, decían el histriónico humorista Ángel Garó. Histriónico en este sentido sin ningún doble sentido. Es que al final es artista. Tiene cierta vocación de exhibición dramática para afuera. Y tiene delante un atril, pues oye, yo creo que forma parte de su personalidad. Y entonces la exhibe. ¿No quedes, Sonia? Cuánto cariño, oye. Mira, es así como dice. No, no, yo he de decir que atrapa. Te puede gustar más o menos, pero es un discurso desde luego que atrapa. Pero se lo creo. A ver, no sé si atrapa como para 50 minutos, pero bueno. En 50 minutos lo que le da tiempo, como para que no le diera también, a pasar por todos los estados de ánimo. A él, imagino que al público. Sí, sí, claro, por eso digo que por eso te atrapa, porque no te aburres, porque te lleva a todas las emociones. ¿Sabéis lo que ha conseguido, Sonia? Que todo el mundo hable de la Semana Santa en Madrid y de Alcorcón. Así que, pues fenomenal. Maneja muy bien los registros, la verdad. Muy bien. Bueno, que son las 10 y 26, así que de este lunes 4 de abril, perdónenme, así que damos por arrancada la semana. Pues claro, a mí muy bien. Ahora solo me queda saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta esta semana. Muchas cosas. A ver, Toni, márcanos los días clave. Pues casi todos, porque estamos ante una semana clave. Atentos el miércoles, porque es el día en que podríamos saber por fin qué día nos quitamos las mascarillas. Ese día se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en Toledo y podría establecer el día 12 como el inicio del fin de la mascarilla en interiores. Y ese mismo día, el miércoles, arranca la campaña de la declaración de la renta para todos aquellos que decidan hacerla de forma telemática. Ya pueden consultar el borrador y si tienen suerte y les sale a devolver, pueden confirmarlo para intentar recibir el dinero cuanto antes. Eso sí, no se confíen. Cuando vean que les toca cobrar, a lo mejor consiguen unos euros más. Revisando bien si están incluidas todas las deducciones a las que pueden acogerse. Los más rápidos puede que se vayan de vacaciones con un dinerito extra. El viernes, el viernes arranca la primera fase de la operación salida de Semana Santa. El sector espera recuperar el 80% de las reservas prepandemia. Llegaremos, llegan estas fiestas con ganas de viajar. Así que salgan con tiempo y planifiquen bien su ruta si es por carretera. Pero si llega el viernes y son de los que se quedan en Madrid, pueden visitar en la Plaza de España la tienda de Zara más grande del mundo, que abre justo ese día. Se van a sorprender, ojo, con el nuevo probador virtual, una máquina con la que sin necesidad de probarse la ropa. Verán cómo les queda. Ahí están viendo las imágenes del exterior, 8.000 metros cuadrados. Vamos, que casi hay que llevar cantimplor y GPS por si nos perdemos dentro. El domingo de Ramos da comienzo a la Semana Santa. Y buenas noticias porque volverá el ambiente primaveral, 22 grados. Esperan en Madrid 10 más que hoy, tras la nieve, el viento y el frío polar. Que nos ha congelado, llega por fin el calor. Adiós a la bufanda y al plumífero. Y si esperan precisamente al domingo de Ramos para comenzar con las torrijas, no se asusten cuando vean los precios porque pagaremos las torrijas más caras de la historia. Un 17% más. Algo normal teniendo en cuenta que ha subido todo, el pan, la leche, los huevos y el aceite. El dulce estrella de estas fechas por las nubes. Yo para mí de estas fechas y de todo el año, que yo lo dejaría. A ver, Ana, Sonia, ¿sois de las que hacen la declaración de la renta el primer día? ¿O os esperáis un poquito? A ver, qué prisa tienes, qué prisa. Un poquito de tranquilidad. No me estreses. Qué angustias. El miércoles, el miércoles ya lo puedes. Qué angustias, no, hombre, no. Tranquilidad, no, hombre, no. Yo es que no sé hacerla, lo siento muchísimo. Dependo de quien me ayude y cuando pueda, te ayudan. Haremos pedagogía entonces en este programa para que Ana Villarubia y todos ustedes puedan saber cómo hacer la declaración de la renta. Mi cuñada, cuando quiera, me la puede hacer. La dirección lo tiene apuntado y lo vamos a apañar sin ningún problema. Vamos con una de las noticias también del día, porque hace solamente unos días fue Bruce Willis el que anunciaba su retirada y ahora ha sido otro actor, pero en este caso Jim Carrey, que ha hecho un importante anuncio sobre su futuro. Alberto, redacción, ¿qué ha dicho? Sí, qué tal, muy buenas noches, Vidal Aran. Efectivamente, Jim Carrey, protagonista de películas tan importantes y que han sido referencia del humor durante décadas en el cine de Hollywood, como por ejemplo, Como Dios, el show de Truman, entre otras, ha tomado la decisión de dejar el cine, aunque deja la puerta abierta en caso de que llegue, según él ha dicho, un guión escrito con tinta de oro y que sea importante para todas aquellas personas que le ven. Así que suponemos que si le llega, por ejemplo, un guión como Mentiroso Compulsivo, no diría que no el bueno de Jim Carrey a sus 60 años, que ha dicho que de momento prefiere seguir viviendo su vida espiritual. Esperemos que vuelva Jim Carrey. Ay, sí, yo sé de uno que le va a echar mucho de menos, ¿eh? Hombre, un poco sí, un poco sí, sobre todo en las películas de antiguo. Bueno, te puedes alegrar la vida con música, escucha lo bien que suena lo nuevo de Aitana. Pues ya se me han quitado las penas. Claro. En el coche, con ella nos despedimos y les dejamos con la música de mi vida. Ya saben que mañana volvemos, como siempre, aquí a partir de las 9 y media. ¿En dónde? En Telemadrid. Gracias, Sonia. Gracias a Navilla Rubia. A vosotros. Mañana volvemos y se quedan con la música de mi vida. En Telemadrid, tu mejor compañía. Claro, eso se lo hagan a todos. Bailando así, 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 ya no hay más nada que decir.